Me devoro tu figura, baby como tu ninguna, tan bella, padeante, como la luna Me devoro tu figura, baby como tu ninguna, tan bella, padeante, como la luna Me devoro tu figura, baby como tu ninguna, tan bella Padeante, como la luna Me devoro tu figura, baby como tu ninguna, tan bella, padeante, como la luna L.O.G. Records Música Me devoro tu figura, baby como tu ninguna, tan bella, padeante, como la luna Me devoro tu figura, baby como tu ninguna, tan bella, padeante, como la luna Música 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 Música